¿Cuándo vas a querer que empecemos a trabajar para ti? Quiero que se vayan. ¿Un lugarzazo como este necesita seguridad? ¡Lárgate de aquí! ¿Nos has estado robando a Minerva? Estoy embarazada. Quiero que le diga a mi morro que sí estoy embarazada. Pues muchas gracias, Doc. Minerva, regresa pronto. Es urgente. Y platicábamos horas y horas sobre las plantas. Te enamoraste del jardinero. No es la primera vez que te pega. Si nomás dígame que sí, yo tengo unos amigos que pueden ir a darle un susto a su marido. A mí ese pelón nomás no me cae bien. ¿Pudiste echarle un ojo a los documentos de Dolby Box? No hay nada raro. Te puedo dar el anuncio exclusivo de mi boda. Me lo prometes. Sin límites, Kiki. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! Tranquilo, caguamo. ¡Ay! Se está poniendo bien caliente la cosa. Nos vamos del barrio, por la otra, nos adueñamos del barrio. Dos afuera, pero ya. Quiero esto vacío en cinco segundos. ¿Qué crees que haces, tarado? ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Órale! Más rápido. ¿Quién te crees que eres para venir a perturbar la paz de mis clientes? A ver, a ver, monjita. Desde este momento tus clientes hacen lo que a mí me dé la gana. ¿Entendiste? Tú estás aquí para rendirme cuentas. Mejor tráeme el dinero de las ventas. ¡Se me largan los dos! ¡Órale! ¡Se me largan! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! Nos salió respondrona la monjita esta. ¡Estuvo buen, imbécil! A ver, sea así, si nos entendemos con la monjita. ¡Qué ganas tenía de verte, canijo! Ah, aunque venga de Dios sabe dónde. Vengo de la central camionera, de veras, par de pachis. ¿Ya perdieron el sentido del humor o qué? No, hombre, ¿cómo crees? Y por eso te queremos, porque llevas la alegría donde quiera que vas. Bueno, y también los malos pensamientos. ¿Cómo? Ah, pues ni modo. Digo, a lo que nos truje. ¿Para qué soy bueno? Yo lo único que quiero saber es si el pelón es un tranza muy abusado y yo soy un bruto muy mal pensado. Yo creo que lo primero, Michumo. El pelón siempre ha sido muy correcto conmigo. Además, ¿ya ven que pagó la mitad de los gastos de la promoción? ¿Qué gastos? ¿Qué promoción? Ve, te dije, Pachi. ¿Me puede explicar, don Manuel, por favor? Resulta que la RBG paga el dinero de la promoción. Y entonces viene el pelón a decirle a don Manu que nadie ha pagado nada. Teníamos que pagar los gastos de Orbi Box y del patio. Yo hablé con el pelón y quedó todo perfectamente claro. La RBG dijo, yo pago la promoción. Le pido una enorme disculpa. Voy a tener que pagar esto de mi propio bolsillo. Solo la mitad. Y nada más que resulta que esas claridades quedaron en la bolsa del pelón. ¿Quién sabe de qué manera? ¿Tiene algún comprobante de esos pagos? ¿Yo? ¿Sí? Toma. Era lo que querías, ¿no? ¿A verdad? No que no. O sea, si cambié la cosa. Solo que con esto, pues nomás te alcanza para una oreja de este. Ya no tengo nada más. Si quieres, llévate todo lo que hay en este lugar. No hay tos, monjita. Aquí el negro te da crédito. Pero si quieres al joven en pagos, te lo llevas en cachos. Ay, Dios mío, por favor, ilumina. O aflojas el dinero o te afloja otra cosa. Padre nuestro, ¿qué te estás diciendo? ¡Te estoy hablando! ¡El varo! Le abro el pescuezo. Te lo comas. Ya sé dónde hay más dinero y joyas, pero suéltalo. ¿Ya ves, monjita? Si tú eres la buena. Así que vienes con nosotros. Ayer no la tocas, imbécil. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pocho! ¿Quieres otra? ¿Eh? Te voy a dar otra. ¡Pocho! ¡Pocho! Jiqui, pues pensando en lo de la cena. Sí, mi amor. Me gustaría convencer a mi mamá para que vaya, pero también me gustaría que tu papá le pidiera una disculpa. Bueno, yo siento que si mi papá está invitando a cenar a tu mamá y a tu familia, le está pidiendo una disculpa. Ya sabes que nosotros no somos tan sofisticados ni tan acá, pero nos gusta pedir disculpas de frente, cara a cara. ¿Cuándo te ha importado ser sofisticada? Si tú eres un artista, tú eres un cantante. Por eso te amo. Y tú ya sabías que yo tenía una familia, mi amor. Tú sabes que yo tengo tres hijos y también sabes que soy nieta del expresidente de la República de este país. A ver. Sí, aquí está. Aquí está el talón del cheque que yo le di. ¿Sirve de algo? Pues espero que sirva. Es un comprobante. Todo sea por el bien de Pepe. No, por el bien de Pepe no, hermano. Si ese cuate me resulta un tranza, yo lo denuncio. Y ojalá que siempre haya hombres como usted, leales, honestos. Ay, muchas gracias, jefa, pero... Pues es que no había necesidad de tanto vendaje. Es una cosita de nada. No importa el tamaño de la herida, lo que importa es el heroísmo. Eres un héroe poncho. Ay, no, pues dicho así, qué lástima que Nora no me vio. Yo le voy a contar todo. Y vas a ver que eso te va a subir como unos 100 puntos. Ah, no, pues entonces échale muchas ganas cuando me hice dormido y que salieron los cocodrilos volando. Otros 20. Híjole, es que si me hubieran obligado a decirles la verdad, pues... ¿Te hubieras mentido? No, más bien yo no tendría trabajo y tú no tendrías carro. Ah, no, pues por amor de Dios. Ay, señor, pues qué bueno que le gustó. Vuelvan pronto. Gracias, hasta mañana. Adelante. Ey, espérate. ¿No sabe lo que me pasó? ¿Qué hiciste? Pues qué se me hace que me pasé de lanza con el tarugo ese del café. ¿Con el poncho? Pues el que se me pone al tiro. Tuve que picarlo. ¿Lo mataste? No, no. Bueno, no creo. ¿Que estás idiota o qué? Llevo meses trabajando a esta gente para que tú nada más por Arelebre Estado la riegues. Te sales, de verdad. Bueno, bájale, Mine. Nada de que bájale. No sé qué estás pensando, de verdad, negro. ¿Sabes qué? A ver si ahora la monja no nos echa a la policía. Quítate. Bendito sea Dios que el agua no llegó al río, porque si lo hubiéramos esperado... No, pues ya nos hubiéramos ahogado. Sin alzarle la voz de la autoridad. Si usted hubiera llegado a tiempo, seguro los hubiera agarrado. ¿Cómo? ¿No están ya en el lugar de los hechos? No, no, no se apure. Nosotros conocemos muy bien a esos bribones. Y sabemos dónde pueden encontrarlos. ¿Sabes qué pasa con los idiotas con iniciativa? Que los meten al bote. Ok, eso pasa. Y lo peor es que me vas a llevar entre las patas, negro. No se te ocurra volver a pedirme dinero para nada, ¿no oíste? Ok. Ok, te, ¿qué? Ok. Pues sí, ¿pero qué quiere que haga? Pues detenerlos. Impedir que sigan pasando sedilicios con todo el barrio. Hay que ir al MP, levantar el acta, firmar el papeleo. Regresar y ratificarla. Todo es ridículo. Entonces, ¿a qué vino? A vigilar el orden público. A vigilar. Ahora, que si los hubiera agarrado con las manos en la masa, otra cosa sería. Espera. Ay, cállate, eres tú. Escandaloso. Chale, llevo un rato esperándolos. Pues esta vieja que me trae bien luego, carnalito. Cállate, que no me tienes muy contenta, ¿eh? Deberías presentarme a la monjita y armamos el cuatro. Tú tampoco me tienes de buenas. ¿Qué? El tal Poncho se puso de pechito y hubo que darle un estatequieto. El estatequieto se los voy a dar a los dos, por idiotas. Bueno, ya bájale, Minerva. Mejor decirme nos algo de comer. Tengo la paza vacía. Se me mande aquí mejor. ¿Es en serio? ¡Órale! ¡Márguense de aquí! Me encanta cuando te enojas, reglita. Ay, sí, me encanta. Ay, deciles. Hazme caso. Es mejor estar del lado de mi papá. Yo sé lo que te digo. Está bien. Joven, me encargo la cuenta, por favor. Ven, te voy a dar de una vez. Oye, ¿y si nos vamos a...? ¿Ahora? Ponle la propina, por favor. El... No, el 20%. Ok, claro que sí. Cariño. Dime. ¿Vas a ser... ¿Ahora? Bueno, pero prométeme que vas a convencer a tu papá de que le piden una disculpa a mi mamá. Todos le vamos a pedir una disculpa a tu mamá. Yo, mi papá, los gemelos... ¿Quién más quieres? Lo siento, señor. Su tarjeta está sobregirada. ¿Cómo que está sobregirada mi tarjeta? No te preocupes. ¿Cómo que está sobregirada mi tarjeta? Si yo ya la... Cariño. Cariño, tú estás... ¿No puedes ir a preguntar? ¿Puede llamar, por favor, otra vez al banco? Ya lo hicimos, señorita. Ya le pagamos en efectivo. ¿Cuánto es? Dale esto y ya. Vamos, papá. Dile que se quede con la propina y vámonos de aquí, por favor, porque tengo mucha vergüenza. Y se revisen. Por favor, ya, José. Eres una estrella y la gente se te está quedando viendo. Vámonos de aquí, por favor. Con permiso. Vamos. Perdón. Con permiso. No te preocupes, Pedro. Seguro lo vamos a encontrar aquí. Tranquilo. ¿Sabes una cosa? Sí me gusta que me vayas de tú. ¿Bueno? Pedro, ¿eres tú? Es que el pelón no me contesta y solo quiero decirte que acabo de ser el ridículo más grande de mi vida. Tranquilo, Pepe. Dime, ¿qué pasa? Que mi tarjeta está sobregirada y no pude pagar en un restaurante. No te preocupes, hermano. Debe de haber una explicación para todo esto. No tengo dinero en efectivo, mi tarjeta no jala. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga a cantar en el lobby a ver cuánto saco o qué? No te pongas así, Pepe. Es que estoy en la luna de miel, caray. ¿Tú quieres saber cómo se puso Kiki? Me lo puedo imaginar. De verdad que no tengo cara para disculparme, pero dame un par de horas. Pues espero que no pase de hoy porque no tengo ni para comprarme un trago. Qué pena. Nora, ya se ocupó de eso. Te van a llevar efectivos a tu habitación. Cuando vuelvas vamos a tener que hablar de... Sí, sí, sí. Cuando reglese hablamos. Gracias. Kiki. Kiki. Ya, ya se arregló todo. Al rato me van a traer efectivo. ¿Ya para qué, mi amor? Ya hicimos el ridículo. No, no, Kiki, no exageres. ¿Cuál ridículo? No estoy exagerando. Que no se te olvide. Tú te casaste con una herrera calles. Kiki, y a ti que no se te olvide que a partir de ahora eres la señora de Sosa. Mejor para mí, mi amor. ¿Qué diría la prensa de saber que el gran José José no puede pagar una cuenta que se la tiene que pagar su esposa? Kiki, ¿cuál prensa? Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. A ver, cariño, tú eres José José. Eres una figura pública, yo soy una figura pública, tenemos que guardar las apariencias. Los ojos de la gente están puestos en nosotros. Bueno, sí, pero ya, mi amor. Mira, hoy en la noche vamos a bajar, vamos a cenar, vamos a seguir tomando y lo vamos a seguir pasando bien. No, mi amor. Yo no pienso salir de este cuarto. Haz tu maleta, yo voy a hacer la mía. Nos vamos. ¿Y si no me voy sin ti? José José y Kiki Herrera se juraron amor eterno por segunda vez en su historia, bla, bla, bla. Ramón Pérez Navarro, sensible fallecimiento de la hermosa veedera internacional, Carmín Amor. A la esgloria de los escenarios de revista le sobrevive su única hija, Lorena Domingo. Le dije que metiéramos la denuncia en otro lado justo para que su marido no se volviera a pasar de lanza y no me hizo caso y mire. Ya sé, pero pues es que a mí me enseñaron de otra manera y ahora ya no sé ni qué voy a hacer. No se preocupe, yo la voy a llevar a ayudar. ¿Tú? ¿Cómo? Mire, doña, se me va a provincia con su familia y San se acabó. No, en verdad que se lo agradecería infinitamente. Sí. Oiga, pero ¿no tiene una dirección? No. No, no, no. Claro. De todas maneras, muchas gracias por las molestias. ¿Qué puedo hacer por ti, Gonzalo? No, pues nada más pasaba rapidito para decirle que ya me pagaron. ¿Eh? Nomás cobro el cheque y le pago lo que le debo, don. ¿Qué pasó, don Abel? ¿Todo bien? No, ya perdóname. Estoy intentando localizar a una persona. Pero pues ahí tiene el número, ¿no? ¿Por qué no le marca? No estoy seguro. Quisiera hacerlo en persona. Don, si me tienen la confianza, yo le puedo conseguir la dirección de ese número. ¿Estás seguro? No quisiera molestarte. Tengo un cuate que trabaja de técnico instalando números. Nomás dénmelo y listo. Esto es muy importante para mí. Mira, y el teléfono es 152344. Listo. Pues en cuanto sepa algo yo le digo, don. Ey, nada más sí te voy a pedir mucha discreción, por favor. No, hombre, no. Ni lo diga. Buenas. Ay, ¿interrumpo? Permisito. Pásale, pásale. Qué gusto verte, Anel. ¿Cómo está, don? Bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? Vine a hablarle de negocios. ¿Por qué vas a cortar la luna miel si también que la estamos pasando, mi amor? Mira, yo sé que tú estás muy joven, pero tienes que entender la imagen es lo más importante. De ese pequeño detalle depende qué hombre vale la pena y qué hombre no. Y tú, José José, no vas a quedar como un mantenido. No puedes. Yo no te lo voy a permitir. ¿Y sabes a mí cuál es la imagen que más me importa? ¿Cuál? ¿Cuál? Nueva superserie de Telemundo Enemigo Íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer Impredecible Me va a salir a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.